Música Nosotros los libreros ayudamos a crecer espiritualmente e intelectualmente a las personas y esa es nuestra función social. Y en eso mi padre, muy digamos sin formación, casi sin estudio, tenía esa sensibilidad que le permitió poder conectarse con la creación. Entonces él tenía galería de arte y venían los, por la galería de mi padre pasaron los principales pintores argentinos, Quinquera Martín, Antonio Berni, bueno, como la Bate Plana, como uno de los principales pintores abstracto en ese momento. Y él se ocupaba de difundirlo, de, de, hacía promociones, bueno, y sin tampoco haber estudiado ni marketing como ahora ni nada. Él era, fue un gran promotor cultural y en eso dio la vida. Y creo que también encontró, pero su gran herencia fue habernos dado el ejemplo y también el sentido de decir, bueno, se pueden dedicar, les dejo esto para que ustedes continúen y se dediquen. Y eso yo lo llevo muy fuerte, porque tuve un ejemplo de verlos trabajar muchísimo. La librería estaba abierta en la época cuando yo era chica, hasta las 12 de la noche, inclusive esa de domingo. Vos, era un lugar de encuentro, vos, el centro era el lugar de reunión donde estaban todos los cines, en los bares, en los restaurantes, y bueno, y sabía que el paso obligado era pasar por Ross para ver qué novedades había, qué pintor estaba, si había algún escritor, si había salido un libro nuevo. Entonces, cuando todavía ni en Buenos Aires se acostumbraba a que las librerías queden abiertas en la calle Corrientes, bueno, mi padre, creo que hay hasta una ordenanza municipal que él pidió que los centros culturales, las librerías, las galerías de arte pudieran tener un horario, digamos, fuera del horario tradicional de comercio. Su ímpetu lo llevó a, sin dinero, con un crédito que consiguió en el banco, comprar este edificio, que era un hombre que arriesgaba mucho, o sea que él era lo que pensaba, lo que imaginaba, y lo imaginó, lo concretaba, ¿no? Él decía, hoy vamos a conocer a quien quiere la máquina, hoy vamos a ir a tal lado, íbamos. O sea, papá está, sí, sí, y lo lograba, o sea, para mí mi padre siempre fue así como, viste, un héroe, digamos, un soñador, que todo lo que él soñaba y pensaba, imaginaba, lo podía concretar, lo llevaba a la práctica. Él nos decía cosas y nosotros no se las creíamos, viste, y después, sí, lo hacíamos. Entonces, bueno, realmente, yo digo, cuando cumplimos los 70 años, hicimos un libro, homenaje a los 70, para regalar a nuestros amigos y clientes, y le pedimos a escritores, periodistas, poetas, que nos regalen un texto para ese libro. Y yo escribí el prólogo, y puse el título, Tuve una infancia feliz. Y creo que sí, que realmente, haber vivido con mis padres todas las vivencias que tuve, de haber conocido los grandes escritores, pintores, folcloristas, y andar con ellos, y a lo mejor yo no entendía mucho las cosas que se hablaban, porque era chiquita, pero pude captar esa sensibilidad, esa creatividad, el amor al libro, a la lectura, que después es lo que yo me permitió a mí poder también inventar, imaginar y concretar la librería que hoy tenemos y el centro cultural. ¡Gracias!